El proceso de inscripción de candidaturas independientes para las elecciones de octubre ya terminó. Pero la controversia por la manera como algunos candidatos realizaron este trámite se va a mantener probablemente durante mucho tiempo. Hace una semana contábamos sobre la denuncia de pagos para patrocinar a un candidato independiente en Coquimbo. No tiene cómo comprobarse porque el que tiene que emitir la orden soy yo. Una nueva acusación en este proceso involucra esta vez a un funcionario público del Instituto de Previsión Social dependiente del Ministerio del Trabajo que habría entregado datos personales y claves únicas para patrocinar la candidatura independiente del exalcalde de Peñaflor, Manuel Fuentes. De hecho, formaba parte de su comando. Don Manuel, buenas tardes. Soy periodista de Canal 13. ¿Podemos hablar con él, por favor? Hay una denuncia por una situación de su campaña. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con el uso de claves únicas y por eso te necesitamos preguntarle a usted por qué estamos haciendo un reportaje. Pero dos cosas. Yo voy a hablar cuando yo vea la denuncia. Antes no voy a hablar. A fines del mes pasado, la Fiscalía Occidente recibió esta delicada denuncia referida al presunto uso fraudulento de claves únicas en el comando de campaña del precandidato Manuel Fuentes Rosales. Todos los viernes de cada mes nos juntábamos a las 20 horas. En esas reuniones, Manuel llegaba con un listado de claves únicas como de 15 personas más o menos para realizar los patrocinios. Ese Manuel es esta persona. Manuel Mallea Gómez. Este funcionario aquí en Melipilla habría extraído un número indeterminado de esos datos privados, por cierto, sin consentimiento, para una campaña política para patrocinar a un candidato independiente. De acuerdo con quienes participaban en este grupo de campaña política, Mallea habría recibido una irresistible oferta de trabajo del precandidato y exalcalde, si es que resultaba electo en octubre, director de desarrollo comunitario. Sería la motivación, de acuerdo con exintegrantes de este comando, para ejecutar un plan corrupto de fraude y suplantación de identidad y acelerar el registro de patrocinios en el sitio web del CERVEL. Es complejo. Más allá de la visión que uno puede tener, hay que pensar en la seguridad del ciudadano. Y una persona que está en un cargo de privilegio y vulnera el derecho del ciudadano, eso debe ser denunciado. Y de hecho así ocurrió. Exintegrantes del equipo de trabajo de Manuel Fuentes fueron los que realizaron la denuncia ante el Ministerio Público, pero no se quedaron allí. Además entregaron los antecedentes al director nacional del Instituto de Previsión Social mediante esta carta. Materias que deben ser investigadas y el delito correctamente determinado y tipificado por el Ministerio Público, pero que dice relación a la obtención maliciosa de cientos de claves únicas sin el consentimiento de los titulares de ellas y cuyo objetivo corrupto es la utilización de estas de manera fraudulenta para la inscripción, apoyo y patrocinio de la candidatura a alcalde del señor Manuel Fuentes Rosales en la comuna de Peñaflor. Las personas que hoy figuran denunciando temen represalias por parte de cercanos al precandidato Fuentes. Por eso piden reserva de identidad en esta entrevista que realizamos la semana pasada. Afirman que el funcionario de Chile Atiende incluso habría extraído estas claves fuera del horario laboral. Aquí se sacaban los días sábados, los días domingos y la entidad pública está cerrada esos días, entonces por eso hay que ver eso. Preguntamos directamente en la sucursal de Chile Atiende de Melipilla sobre esta compleja denuncia. Manuel Mallea, el funcionario sindicado como autor de estos presuntos delitos, se reportó enfermo aquel día. El candidato alcalde de forma muy prepotente exigió a Manuel Mallea que le tuviera los 500 patrocinios para fines de abril, para poder hacer su inscripción legal a candidato alcalde y donde Manuel Mallea le responde que no puede sacar más claves únicas diarias ya que su jefa lo tenía en la mira. Una denuncia que demuestra además la debilidad de este sistema. ¿Cómo se garantiza que esos datos sensibles, personales y que permiten la ejecución de decenas de trámites oficiales no se estén ocupando con otros fines? Yo creo que está mal, porque no puede ser si la persona quiere hay que consultarlo con uno, si está con el candidato o no. Uno viene acá y confía en el sistema, que no le vulneren sus cosas y que otras personas lo estén ocupando para hacer otras cosas, no, está súper mal. Creo que está ocupando lo de uno y que uno no es autorizado, entonces no podría ser una cosa que hay que denunciar. Todavía falta conocer qué dicen los dos principales protagonistas de esta historia. El exalcalde Manuel Fuentes y quien aspiraba a tener un alto cargo si su candidato resultaba electo, Manuel Mallea. ¿Usted sabe de esta situación, de este presunto uso de claves únicas para su candidatura independiente? Yo no necesito sacar claves falsas, porque yo fui alcalde. Se reconoce vulnerabilidad en este sistema de activación de claves. Ponga atención a lo que indica la ministra del Trabajo. Lo que se hace en el IPS es entregar las claves únicas y los funcionarios se encuentran habilitados para eso. Lamentablemente siempre hay excepciones de personas que podrían actuar al margen de las normas. Pero además quedaría al descubierto una falencia en la verificación de los datos aportados al CERVEL. Para inscribir candidaturas, ¿cómo se controla la validez de este proceso? ¿De qué manera se auditan las firmas o patrocinios? ¿De qué forma se investigan casos como este u otros similares? Solo mediante un mensaje de WhatsApp, CERVEL contestó que utiliza la clave única, ya que esta es validada por la plataforma administrada por la Secretaría de Gobierno Digital. Y que el candidato continuará con el proceso de declaración de candidatura mientras no exista norma constitucional y legal que lo impida. Hoy día lo que estamos viendo es que el servicio electoral que organiza excelentes elecciones no está teniendo la capacidad de llegar de forma oportuna a fiscalizar y a comprobar la veracidad de los antecedentes que se le ponen a disposición. Y una justicia que no es oportuna no es justicia tampoco. Encontramos a Manuel Mallea en su domicilio. Estaba con licencia, enfermo, días antes de la confirmación de querellas y sumarios por este caso. Estaba que esperarnos, notificación, nadie me ha notificado. ¿Pero usted está trabajando con Manuel Fuente? Sí. ¿En el comando de él? Es que podemos repetir lo mismo. ¿Yo conozco a Manuel Fuente? Sí, yo lo conozco. Si eso no le puedo mencionar ni desconocer que nos conocemos. Él fue mi empleador. Este hoy cuestionado funcionario público no rechazó las acusaciones en su contra. Más bien, se defendió así. Lo que usted me está mencionando es que yo saqué clave única sin consentimiento de personas para patrocinar una campaña independiente. Exacto. Eso mismo yo no le puedo decir nada ahora hasta que fiscalía para poder declarar a ellos qué fue lo que pasó y qué fue lo que yo hice o lo que no hice. Hoy se encuentra suspendido. Mientras avanzan las denuncias, querellas y el sumario en el IPS de Melipilla. Un candidato busca llegar a la papeleta porque quiere el cargo de poder por el que está disputando. Pero muchos otros candidatos incluso quieren llegar a la papeleta simplemente para la devolución electoral de voto y hacer un negocio con estar acá. ¿Y qué dice el precandidato Manuel Fuentes? Luego de varios días, logramos ubicarlo en su domicilio. Esta fue su reacción. Hay una denuncia por una situación de su campaña. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con el uso de claves únicas y por eso necesitamos preguntarle a usted porque estamos haciendo un reportaje. Pero dos cosas. Yo voy a hablar cuando yo vea la denuncia. Antes no puedo hablar. ¿Hay una querella presentada por el IPS también? Bueno, que la presente. Cuando yo vea eso, es que yo no tengo nada de eso. Fuentes apela a sus años como alcalde de esta comuna para afirmar que no necesitaría patrocinios fraudulentos. Para todos los consultados, esta es una denuncia muy compleja que incluso podría cuestionar las bases de una candidatura a un cargo de elección popular y del sistema completo que registra candidatos independientes de llegar a confirmarse las sospechas de delitos y actos de corrupción. Pero él tiene una mirada muy distinta. ¿Te reconoce que puede ser muy grave esta situación? Pero para mí no, señor. ¿No es grave que saquen claves únicas para un uso de una candidatura? Pero muéstrame de eso, por favor. Te muéstrame. Tendrán que investigarlo. No, señor, permiso. Por eso necesitamos sufrir. Es que no voy a hablar, señor. Primero que yo quiero ver algo judicial. Ahí no hablo yo. Cuando sea algo que de verdad sea... Hay una querella. Pero veámosla. A mí no me ha llegado ninguna querella, señor. Vamos, la casa está. Las primeras diligencias en torno a este caso están recién comenzando. A cargo de la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Occidente. De cualquier forma, un proceso penal activo no impide que este candidato, con sospechas de este tenor sobre su inscripción formal, pueda llegar a la papeleta.